Es mejor que no te vayas Acurrucate en mis brazos hasta que amanezca el día Déjame comerte a besos, déjame sentirte mía Una vez más, pasa a un lado ese miedo al que dirá Pues mañana sabe Dios que pasará Y nos quedamos con ganas de amar Una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer Engragarnos hasta más ya no poder De este amor que nos quema en la piel Una vez más Y otra vez Los Pics Desabróchate el abrigo Ven recuéstate a mi lado Deja libre tu cabeza Porque quiero acariciarlo Acurrucate en mis brazos hasta que amanezca el día Déjame comerte a besos, déjame sentirte mía Una vez más, pasa a un lado ese miedo al que dirá Pues mañana sabe Dios que pasará Y nos quedamos con ganas de amar Una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer Engragarnos hasta más ya no poder De este amor que nos quema en la piel Una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!